Hola amigos, este video es para demostrar las ventajas del Phantom, algunas ventajas que el Phantom tiene sobre el Triton o el Korg, en este caso estamos hablando de un Phantom X, este teclado también en la opción de Program, en este caso se llama Patch Rhythm, o Layer, uno si va a combinar dos o tres o cuatro sonidos, no necesita uno hacerlo aquí en el Layer Split, lo puede uno hacer aquí también en el Patch, porque este teclado divide en cuatro partes en el Program, en este caso estamos ahorita en Patch, que viene siendo este, y voy a demostrar que aquí tengo por ejemplo, y aquí tengo el piano, esa es la ventaja que tiene este teclado sobre el Korg, este divide en cuatro partes, y voy a demostrar como, para hacer esto, uno entra por ejemplo aquí donde dice el botón de Patch Edit, apachurra uno ahí, y aquí dice Pro Edit, apachurramos ahí, y aquí nos da todas las opciones con estas flechas subimos o bajamos, en este caso voy a subir hasta aquí, y aquí por ejemplo vamos a prender cuantos sonidos tengo prendidos, aquí tengo dos, pero yo puedo prender los cuatro, y para eso presiono este botón, y aquí voy a seleccionar cuantas partes quiero usar en este sonido, en este registro, en este número, verdad, en este caso yo tengo prendidos dos, y como ustedes pueden ver ahí dice, me voy aquí hasta mero arriba con estas flechas, las subo, y ahí dice Card, y aquí es el número, es el número del sonido, por ejemplo ahí dice Piano M1, y el de Cañaveral sería el número 10, entonces para ir al de Cañaveral paso con esta flecha para acá, apachurro aquí, y aquí ya me sale el otro sonido, verdad, entonces aquí con estas flechas, vamos a bajar para seleccionar los sonidos, darles volumen, y aquí en esta parte, por ejemplo, bajé aquí, estamos en la parte que dice TMT, ahí voy a hacer la división de los sonidos, en este caso, el de Cañaveral, que es el número dos, aquí arriba, lo tengo G9, hasta la última tecla, y en la parte de abajo que dice Lower, arriba, voy a seleccionar, lo tengo hasta G4, G sostenido 4, que viene siendo la mitad del teclado, y hasta aquí suena el de Cañaveral, y de aquí para acá, suena el piano, en el piano, si moví el piano hacia acá, G4, entonces muevo hacia acá, y ahí tengo el piano, en la parte de Lower, lo tengo hasta la última tecla para allá, y en la parte alta, que dice el Key Range Upper, lo tengo en G4, que viene siendo Sol, y aquí, aquí empieza el sonido del otro, Cañaveral, ahora, para darle, subir las octavas, digamos, yo entré aquí, a esta página, que dice Pitch, el piano lo tengo en más 24, lo pueden apreciar ahí, para que se oiga así, agudo, para el otro sonido, me regrese ahí, y dice, menos 12, para que el sonido me de ahí, entonces, ahora, bajamos la siguiente página, todo eso más o menos así lo puse, iguales los dos, aquí, pues más o menos ahí le van buscando, ponerlo, más o menos así, y aquí, Output, eso es para las salidas de los efectos, por ejemplo, al sonido de Cañaveral le puse 75, y al piano solamente le puse 40, en la cuestión del Rever, en el Chorus no le puse nada, y acá abajo lo tengo en 127, y así podemos ir cambiando, si lo queremos que vibre, y eso, aquí estamos en la sección de, Tri 92, y aquí, más o menos, se nos dice, Pitch, Depth, aquí le podemos poner, si quiero que el sonido me haga así, en caso que sea un órgano, o algo así, ya que está escrito, ya que está hecho todo eso, nos vamos aquí a escribir, y aquí selecciono las letras para ponerle, los sonidos, el nombre, ya que está hecho, aquí le pongo escribir, y aquí, me da la opción, a donde lo voy a enviar, si es al user o lo que sea, verdad, entonces yo aquí, en este caso lo tengo en user 005, Cañaveral, pero quiere decir que ya es un sonido, dividido, y así sucesivamente ustedes pueden poner sonidos que no necesitan dividirse en más de 2, 3 o 4 sonidos, en este caso porque estoy hablando de un teclado X7, verdad, con 76 teclas, por eso es, por eso es la razón que puedo dividir hasta en 4 sonidos, porque este teclado está largo, verdad, pero ustedes tienen un 61 teclas, pueden dividir en 2 o en 3, depende si les alcanzan las teclas, para dividirlo en 3 o hasta en 4 partes, es algo que tal vez no mucha gente sabe, y que tiene este teclado, Phantom X7, tienen este teclado y no saben todavía que el teclado puede dividir en eso, verdad, entonces, como les dije, podemos hacer esto, yo por ejemplo tengo este otro, que dice aquí, por ejemplo, Mariana, entonces, como les decía, yo tengo, por ejemplo, este sonido de Mariana, por ejemplo, aquí tengo el órgano, aquí tengo el coro, y aquí tengo el piano, entonces, pero lo tengo en user, como estamos diciendo, estamos en patch, donde supuestamente es un sonido para todas las teclas, pero este teclado tiene esa ventaja, que divide en 4 partes, y en el performance, puede dividir hasta en 16 partes, solamente eso quería comentarles amigos, espero que les haya servido a muchos esta explicación, gracias por su atención, y aquí estamos, cualquier pregunta, cualquier duda, ya saben lo que yo pueda resolverles en cuestión de preguntas o dudas acerca de este teclado, con mucho gusto, echenme un grito, voy a dejar mi número en la descripción del video, estoy en Los Ángeles, California, saludos para todos mis amigos, no amigos, gente que me tira caca otra vez, vuelvo a mandarles un saludo, que estén muy bien, nosotros seguimos adelante, y gracias por su atención.